¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, esperando como siempre estén muy muy bien. Bueno, por aquí les traigo un nuevo set, esperando que les guste. Como vieron, estuve sanitizando las manos de la clienta y las mías previamente. Y en esta ocasión voy a estar utilizando mi empujador de cutícula para empujar la cutícula. Esto lo hago con presión, pero sin lastimar, no sé si alcance a explicarme. Pero hay que tener bastante cuidado para no lastimar. Después de eso voy a entrar con mi barrilito de grano fino, este es de 150, es un poquito más abrasivo que otro que tengo. Pero recuerden que los limados son superficiales, en ningún momento ejerzo presión y tampoco hay que devastar la uña. El limado solamente es para que se haga porosa la uña y el producto se adhiera muchísimo mejor. Esto lo voy a estar haciendo en todas, todas las uñitas. Una vez esto voy a comenzar a utilizar mi alicata para retirar la cutícula o lo que se me haya levantado de esa zona. Voy a procurar no cortar. Muchas de ustedes me han preguntado o las que son principiantes si lo deben hacer. Yo les recomiendo que lo practiquen con ustedes para que vayan viendo más o menos hasta dónde. O si ustedes después quieren entrar a un curso de manicura o algo por el estilo, pues también. Pero practiquenlo con ustedes si apenas están comenzando. Una vez esto voy a tomar una lima de grano 150-150 para comenzar a darle una forma ovaladita a la uña natural. Esto es porque voy a estar utilizando mis formas para escultura y si dejo las uñas cuadradas luego me cuesta trabajo que embone lo que es la forma para escultura en la uña natural. Y de esta manera se me hace mucho más fácil. Voy a utilizar las formas para escultura que normalmente me ven trabajar bastante, que son las negras, las Classic Forms de Organic, que son las más chiquitas. Estas saben que me gustan, me gustan otras de otras marcas, pero estas simplemente porque tiene la pestañita esa que se le sale y hace que no necesite o requiera cortes. Entonces, bueno, voy a comenzar a acomodarla por la parte de atrás, cerrar mi forma para escultura y comenzar a acomodarla igual en todas las uñas. Voy a estar utilizando el dúo de Mia Secret, el deshidratador y el primer. El deshidratador aplico una capa y, bueno, aplico dos capas de deshidratador cuando a mi cliente le sudan las manos, si no, nada más una. Y del primer voy a estar aplicando dos capitas en todas las uñas. Chicas, mientras hago esto, les quiero recordar que tenemos un sorteo, así que las invito a que entren al canal y busquen el video donde dice sorteo para que vayan y participen. Lean bien las bases, escuchen bien las bases, porque también les dejé un comentario fijado para que en el comentario aparezca todo lo que les digo. Si no aparece algo de ese comentario, pues no los voy a hacer válido y voy a buscar a otra ganadora. Así que vayan y participen por si no lo han visto. Voy a estar utilizando mi pincel del número 10, que es de Exoptic Nails. Este monómero que es de Mia Secret, que ya se me está acabando. Ya voy a comprar otro monómero de otra marca. Quiero probar el de CD Nails, porque dicen que casi no huele, no tiene aroma. Entonces ya voy a comprar ese, voy a utilizarlo, voy a ver qué tal sale, si alguno de ustedes lo ha probado. Me encantaría que me dejaran en los comentarios qué tal les ha salido. Bueno, aquí empiezo a cerrar un poco las formas para escultura, porque voy a estar haciendo una punta coffin, pero la quiero un poquito más cerrada en zona de punta. Por eso lo hago de esta manera. Voy a estar utilizando este acrílico que yo estuve haciendo la mezcla con acrílico blanco y el cover beige de Organic Nails. Es de los nuevos cover, pero bueno, es el beige, hice esa mezcla para que me saliera este tono, ¿sale? Parece blanco, pero no es blanco, es como un poquito más cremita, entonces eso fue lo que le estuve haciendo. Voy a hacer una punta hasta el número 4, perdón, una punta coffin hasta el número 4 de largo. Y, pues bueno, todas las uñas van a ir de este color. Ya ven que la primer perla la posiciono, pues donde me ven hacerlo casi siempre, que es casi al final de la uña y ya iniciando lo que es la forma para escultura. Y con esa perla comienzo a acomodar lo que es la forma de la punta. Recuerden que el acrílico se expande, hay que trabajarlo con mucho cuidado. Ya empiezan los tiempos de calor. Bueno, acá, donde yo estoy, entonces ya tengo que trabajarlo un poco más rápido porque se me comienza a secar más rápido. La segunda perla, vieron que la puse en punta porque me hizo falta. La tercera perla la posicioné en zona de cutícula, con mucho cuidado, hay que procurar no tocar piel. Si tocamos piel, hay que limpiar siempre, siempre. No dejemos que se seque, no vamos a querer quitarlo cuando lo pasemos a limar porque eso ya nos va a quedar levantado. Por ahí se nos puede filtrar el agua, por ahí se nos comienza a desprender. Luego a las clientas se les empieza a atorar el cabello y así. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pues les digo, todas las uñas van a ir de este tono, del mismo largo, pues obviamente. Y mientras sigo haciendo eso, les quiero recordar que mis redes sociales se las dejo allá abajito en la cajita de descripción. Tengo dos redes sociales donde les dejo los links directos y uno más donde, pues bueno, les digo mi usuario. Para que pasen, bueno, por si gustan pasar, son bienvenidas. Igual si son nuevas al canal, les invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un video nuevo. Y otra cosa también, que tenemos un curso que voy a estar impartiendo cinco días a partir del 15 de marzo. Ya me quedan bien poquitos cupos porque yo los grupos los hago pequeños, porque bueno, para que sea un poco más dinámico. Y pues pueda yo estar trabajando bien con ustedes. Es de gel semipermanente, aplicación de gel semipermanente, tanto en uña natural como en acrílico y diseños básicos. Diseños básicos y también vamos a trabajar con mano alzada para principiantes. Así que si gustan, ahí igual en mis redes sociales están los posts donde está la información o me pueden mandar mensajes directos en, pues igual, disculpen, que sea redundante en mis redes sociales. Una vez hechas todas mis uñitas, voy a comenzar a encapsular, pero solo les voy a estar poniendo una capa muy delgadita de acrílico cristal. No voy a estarle dando demasiado grosor porque estuve dando grosor con el cover que, pues bueno, estuve mezclando con acrílico blanco. Y listo. Una vez las uñas ya, pues, secas, un poquito duras, voy a comenzar a retirar las formas para escultura con mucho cuidado. No hay que jalar porque la clienta siente que, pues, le arracas la uña. Entonces, con cuidado. Con una lima de grano 100 sobre 100, voy a comenzar a limar los faldones laterales y a cuadrar la punta. En ocasiones se me llega a expandir un poquito el acrílico por ahí, no pasa nada. Es algo que corrijo ya con la limada, pero es muy poquito, chicas, no es demasiado. Entonces, hay que cuidar eso, ¿sale? Igual, en punta ya comienzo a cuadrarla perfectamente bien. Esto voy a estar haciendo con todas las uñas. Ahora, como es una uña más larga, si se dan cuenta, mi dedo pulgar lo pongo en la parte de arriba de la uña y eso es que genero presión para que no se vaya a virar o revirar la uña. Y la clienta también, pues, es algo incómodo, también lastimamos. Entonces, por eso casi siempre ven que el dedo lo pongo ahí, ejerzo presión, o es un soporte también. Voy a entrar con mi punta 5 en 1. Esta punta 5 en 1, me preguntan también, es de Lovely Nails. Yo la compré, está, bueno, está en, la página está en Facebook, así, Lovely Nails Oficial, y sé que hay bastantes distribuidores, es una punta que me ha gustado bastante y, pues, sí, me funciona muy, muy bien. Con esta entro desde zona de cutícula y comienzo a limar toda, toda la superficie de la uña. Y vean como el dedo meñique lo pongo por la parte de abajo, también para cuidar, pues, no lastimar, disculpan que lo diga tanto, a la clienta. Esto igual lo voy a estar haciendo en todas las uñas. Gracias por ver el video. Una vez limadas todas las superficies de la uña acrílica, voy a entrar nuevamente con una lima, solamente para perfeccionar lo que son laterales, faldones y cuadratura de punta. Y también hay que medir las uñas, o sea, uña entre uña, para que nos queden lo más parejitas posibles en cuestión de tamaño, porque no todas las uñas son iguales, o sea, de la mano, ni de la otra mano, nunca son iguales, entonces hay que medirlas también individualmente. Utilicé esta punta de carbide, que es de grano fino, la pasé, fue muy rapidito, fue como para quitarle las rayaduras de la otra lima, y a veces la uso, me gusta para hacer eso. Después con una esponja voy a pasar a pulir lo que es la superficie, pero es muy poquito porque voy a estar haciendo, bueno, voy a estar aplicando un diseño bastante fácil en la superficie también. Y por la parte de abajo, para quitar los piquitos que, pues tenga y mi clienta no se ande rayando. Voy a estar utilizando tres tonos, mi clienta, bueno, este set lo habíamos visto con tonos moraditos, pero mi clienta quiso, dijo, pues es que ya viene primavera también, entonces quiso colores un poquito más llamativos, lo cual me gusta, creo que mi temporada favorita siempre va a ser primavera-verano, me encantan los colores llamativos, me gusta mucho cómo se ven. Y la combinación, pues dijimos, vamos a ver si nos gustan. A mí, personalmente, si me gustó, mi clienta pues dice que sí, casi no habla mi clienta, pero bueno, espero que a ustedes también les guste. Utilicé estos tres colores que más adelantito se los voy a estar mostrando los nombres para que los puedan apreciar. Con un liner voy a comenzar a mezclarlos poquito, y después con otro pincel voy a comenzar a tomar un poquito de producto para posicionarlo. Estoy aplicando primer, una capita, no la meto a curar la lámpara, así la capita nada más la pongo sobre el acrílico. Igual no es necesario, pero a mí me gusta aplicarlo, o en varias ocasiones lo aplico, para que se adhiera mejor el producto. Y listo. Esto, este tipo de diseño lo voy a estar haciendo, es un tipo de marmoleado, lo voy a estar haciendo en todas, todas las uñas, para que, este, pero en diferentes posiciones, para que se vea, pues, no tan igual. Después de esto voy a estar también utilizando un poquito del tono naranja, y con un liner voy a dar unos rayositos para que quede más marmoleadito, porque se me mezcló demasiado el producto, o los tres colores, pero lo van a estar viendo también en estos momentos. ¡Gracias! Aparte del naranja, también le puse unas rayitas de blanco, una o dos rayitas de blanco, que no lo grabé, pero también le puse de blanco, ya les dije. Y, pues, les digo, aquí están los colores que estuve utilizando. Después de haber hecho esto, lo voy a meter a curar a la lámpara por un minuto, igual va a ser el diseño de la siguiente mano, o de la otra mano. Y ahora con mi amiga fiel, que es la hoja de oro, la voy a comenzar a aplicar. Como estuve aplicando primer, queda esa capita pegajosa que tiene el primer, y me ayuda a que se adhiera bien. Si quieren, ustedes pueden utilizar un poquito de base o base coat, que es lo que usamos para cuando aplicamos gel semipermanente. Igual podemos poner una capita y ya se adhiere bastante bien. O igual nos deja una capa de inhibición, el gel que estuvimos aplicando también. Entonces también eso deja pegajosito. Pues ya, ya siento que se adhiere bien de esa manera. Una vez esto, yo con ayuda de mi dedo, comienzo a ejercer un poquito de presión para que, pues, queden bien adheridas a la base. Y voy a comenzar a aplicar mi Bloom, que es mi gel finish, ya para darle el terminado brilloso. Y pues prácticamente esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado como siempre, y pues los voy a estar leyendo allá abajo en los comentarios. Recuerden que metemos a curar la lámpara por un minuto, y esto sería, pues, ya prácticamente todo. Ah, y el aceitito de cutícula, pero eso lo pongo casi siempre después de tomar la foto. Bueno, a veces. Por aquí les dejo el resultado final, y nos vemos en un siguiente video. Adiós.